En un año que será decisivo para nuestros sueños, decidir creer en ti, superarte e ir más allá será lo que haga la diferencia. Por eso, en el programa Afiliados Primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estamos del lado de todos los que deciden tener más, más oportunidades, más metas cumplidas, más experiencias, más contactos y más opciones para salir adelante. Al pertenecer a Afiliados Primero, accedes a beneficios y servicios exclusivos, adicionales a la oferta general de la Cámara, que han sido pensados para darte más y ofrecerte una experiencia preferencial. Afiliados Primero es el lugar de todos los que deciden tener más espacios de aprendizaje y crecimiento para acceder a conocimientos y herramientas para enfrentar mejor los retos actuales. Aulas Empresariales Semana de Actualización Tributaria Acceso gratuito a cientos de libros a través de Overdrive Evento especial para líderes de gestión humana Es el escenario de nuevas conexiones para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento y networking, y de esa forma, expandir sus horizontes en un mundo cada vez más conectado. Conéctate Conéctate Espacios de relacionamiento y actualización Club de contadores Mercado afiliados Talleres comerciales y de marketing digital Aquí tú eres el primero, porque decides tener más exclusividad para acceder a los diferentes espacios y servicios que ofrece la Cámara. Acompañamiento personalizado por parte de un profesional de afiliados. Atención preferencial en sedes y en la línea de servicio al cliente. Atención preferencial para el agendamiento de citas. Presencia destacada en la plataforma Vitrina Empresarial. Encuentro de afiliados. Acceso preferencial a eventos culturales. Y porque decidir hacer parte de afiliados primero, también es tener más por menos, el programa te ofrece tarifas preferenciales para acceder a los servicios especializados de la Cámara para que tu negocio no pare de crecer. Expedición gratuita de certificados. Descuentos en los servicios especializados de la Cámara y membresías formación Cámara. Mención gratuita de tu empresa y productos en la emisora Cámara FM. Descuento en consultoría en gobierno corporativo, propiedad intelectual, franquicias, innovación, emprendimiento, entre otros. Descuentos en alquiler de espacios en la sede poblada. Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM. Descuento del 50% en el parqueadero de la sede poblada. Los miembros de afiliados primero son empresarios y negocios que deciden hacer la diferencia, aportando de esta manera al progreso de la región. Por eso, reconocemos y exaltamos su labor. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en percaminos Cámara. Certificado de pertenencia a afiliados primero. Kit visual afiliados primero para usar en tu sitio web y redes sociales, para que tus clientes y aliados sepan que haces parte de este exclusivo programa. Por eso, te invitamos a seguir siendo de aquellos que deciden tener más y a disfrutar de todos los beneficios de hacer parte de este destacado grupo de empresas. Estamos convencidos de que eres de los que nunca dejan de creer y soñar. Bienvenidos. En afiliados primero estamos aquí para darte siempre más. Hola, muy buenos días para todos. Les queremos dar la bienvenida el día de hoy a esta aula empresarial. Mi nombre es Manuela Ordóñez, soy analista del programa afiliados primero. Y bueno, queremos darles la bienvenida y agradecerles que hayan aceptado la invitación hoy a esta aula que se llama empatía, aspecto clave para generar más ventas. Queremos entonces recordarles cómo es la dinámica del evento. Recuerden que ustedes pueden realizar sus preguntas al lado derecho de la pantalla. Pueden ir formulando las preguntas que ustedes tengan acerca del tema que tenemos hoy. Nosotros vamos a ir eligiendo esas preguntas y haciéndoselas al conferencista para que las vaya respondiendo durante toda la charla. Y les agradecemos que hagan esas preguntas de manera general para que todos los que estamos en este evento podamos retroalimentarnos con esa información. También les recuerdo que tenemos dos horas de la charla, es hasta las 12. Vamos a estar con el conferencista hasta esa hora, así que hagan las preguntas que consideren pertinentes sobre el tema. También les recordamos que vamos a grabar esta charla de hoy, que la vamos a compartir también con las memorias del evento. Y va a llegar al correo con el que se inscribieron en esta charla. Les quiero recordar también que ustedes pueden consultar todo el cronograma de eventos que tenemos este año en la página en camaramedellin.com.co, en el botón que dice hago parte de afiliados primero, en la pestaña de eventos. Ahí pueden ingresar y ver por cada mes qué eventos tenemos para que ustedes se vayan inscribiendo con tiempo y les puedan llegar las notificaciones a su correo. Bueno, el día de hoy yo les quiero presentar al conferencista que tenemos hoy, el experto que nos va a dar la charla sobre empatía. Él es Jorge Mario Ortiz, él es director comercial de ventas BPO SAS y gerente comercial de Energy in Action. Es profesional en ingeniería electrónica, es especialista en finanzas con énfasis en mercadeo y pues tiene todo el conocimiento para entregarnos hoy la información acerca de cómo la empatía es un aspecto clave para generar más ventas. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Qué es empatía? ¿Cómo funciona el cerebro? Tips para empatizar, fases de la venta, herramientas para empatizar en fases de la venta. Entonces, les damos la bienvenida a todos. Espero que disfruten y les sirva muchísimo esta información. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Manu, muchas gracias. Buenos días, ya me dices cuándo me ves ahí y a todos. Listo, buenos días. Perfecto, gracias. Buenos días para todos. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama empatía, aspecto clave para generar más ventas. Recuerden, creo que algunos ya me conocen, yo trabajo muchísimo el tema de las ventas y lo que hago es desde, desde, porque soy coach comercial, buscar herramientas que nos sirvan para, para buscar más, más que, más ventas y que la venta se haga más fácil y que nos las gocemos vendiendo. Entonces, por ahí me reuní con unos amigos y estamos desarrollando 10, 10 habilidades que usted debería de desarrollar para volverse mejor vendedor, independiente de si es vendedor raso, entre comillas, o gerente comercial, o etcétera, etcétera. Y una de ellas se llama empatía. Y es más, ayer estaba dictando una charla que se llama empatía para la venta y la vida. Eso fue la semana pasada, la venta y la vida. Y aquí les quiero contar un poquito de empatía, aspecto clave para generar más ventas. Y digamos que aquí los que ya me conocen saben que yo hago como unas reglas que son antirreglas. Entonces, como esto es en una comunicación en doble vía, por lo general, cuando uno da una charla, se supone que el que está aquí es que qué sabe y los que están allá no saben. Pero yo tengo un reto muy interesante y es que yo le doy charlas de ventas a vendedores. Entonces, obvio que los vendedores saben y saben más que yo, porque están vendiendo más tiempo que yo. Entonces, por favor, pregunten. Esto tiene que ser en doble vía. Y recuerden que está un poquito atrasado, ¿cierto? Se demora un poquito mientras entra la pregunta. Entonces, pues Manu nos va a ayudar con si se me pasa alguna pregunta. Pero necesito que por favor me empiecen a saludar, nos digan desde dónde nos están viendo y les adelanto mientras yo hago la presentación una pregunta para todos. Para ustedes, ¿qué es empatía? Vayan escribiendo, por favor, saluden y vayan escribiendo que Manu me va ayudando aquí. Entonces, voy a empezar a compartir para empezar a mostrarles el tema. Muy bien. ¿Ahí me ves, Manu? Sí, señor. Sí, súper bien. Listo. Las dos manos. Bueno, listo. Entonces, vamos con empatía, aspecto clave para generar más ventas. La gráfica lo dice todo. La gráfica aquí lo dice todo. Y es, no me voy a adelantar a la definición, pero es entender eso. Entender, miren que la niña y los niños son muy empáticos. Entonces, ahorita vamos a discutir que les voy haciendo otra pregunta porque no veo que ninguno saluda. Están muy o están dormidos o están muy tímidos o tienen mucho frío o las tres. Pero necesito que nos hablen. Y la empatía aquí lo que nos dice es, venga, pues, cómo entendemos al otro. Entonces, miren la gráfica y es una, es la foto, es algo muy, 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 muy diciente. ¿Qué vamos a ver durante, durante esta sesión, durante estas dos horas? Y vamos, lo digo porque necesito y quiero que seamos todos, que sean en doble vía. Yo sé que hoy hay bastante gente. Entonces, vamos tirando preguntas, por favor. Vamos definiendo qué es empatía. Muy bien. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver eso, lo que ustedes, vamos a alinear lo que ustedes dicen que es empatía. Lo que yo digo que es empatía y lo que puede ser empatía. De hecho, otra de las cosas que les quiero decir para, y que siempre lo digo es, yo voy a decir una serie de herramientas. Por favor, no me crean todo lo que les diga. No me crean. No me crean todo lo que les diga. Vayan y ensállenlo. A algunos les funciona mejor, a algunos otros no les funciona, o a algunos no les gusta y por eso no les funciona. Pero, por favor, todas las herramientas que yo diga, yo sé que en algún momento y algunos asesores comerciales, vendedores, profesionales, gerentes, personas en general, les funciona. Pero no quiere decir que a usted le funcione. Ahora sí. Bien. Y ahora bien. Ustedes tienen que hacer que funcione. Pero uno se siente más cómoda con alguna específica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Repito. Vamos a ver qué es empatía. Qué es empatía. Para poder decir qué es empatía, tenemos que ir a ver cómo funciona ese cerebro. ¿Cómo funciona ese órgano tan hermoso que se llama cerebro? Jorge, ya tenemos varias respuestas. Si quieres, puedes irlas viendo ahí en el chat. Bastantes saludos y muchas. Vale. Entonces, yo voy. Espérate aquí. Tengo a... Ya voy con las preguntas. Voy a terminar los temas. ¿Cómo funciona el cerebro y qué tiene que ver con la empatía? Después, algunos tips prácticos para empatizar. Después, lo vamos a llevar a ventas. Porque no estamos hablando de ventas. Entonces, lo llevamos a ventas. Entonces, vamos a repasar las fases de la ventas y algunas herramientas para empatizar en esas fases. Dizón, me dicen. Activos. Y bien. Eso, hola. Buen día para todos. Buenos días. Buenos días. Me dice, buenos días. Mi nombre es Natalia Echeverry. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Y hago parte de la familia Interllantas. Muy bien. Buenos días. Dice Diego Alejandro Pérez Ospina. Caro Restrepo, equipos de laboratorio. Dice, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hablas con Catalina en la empresa Geo de Cata. ¿Qué más? Para mí la empatía es conocer los dolores y las necesidades de mi cliente. Muy bien, Cata. Es que mis clientes son muy avispados. Bien, Cata. Muchas gracias. Me habla Caro Barrera. Saludos desde Ecologística en Medellín. Hola. Saludos, Caterin Contreras. Desde Autocensing. Se lejo. Me imagino que allá se está haciendo calor porque por aquí. Yo le contaba ahorita a Manu que ayer di una charla con unos muchachos de en Bogotá y estaba muerto de frío porque arrancamos como a las siete y media, ocho antecitos. Buenos días. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Sebas. Muy bien. Ahorita la complementamos porque en ventas yo le tengo. Me gusta meterle como una cosita más. No dejarla tan, tan, tan así. Dice Isabel Duque. Buenos días. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Muy bien. Juan Carlos. Ahora buenos días. Empatía es conexión. Bien, Juan. Ahorita voy a preguntar y vayan, vayan pensando cómo logramos una conexión. Cómo lo, cómo, cómo estamos logrando que, que Manuela les diga y ahí mismo escriban todos. Qué juicio. Eso está bien. Eso llama empatía. Muy bien. Zuli de los Ríos desde Medellín, área contable y financiera. Muy bien. Julia Nosa. Empatía es conexión. Dice Juan. Desde Bogotá. Empatía es química con el cliente. De decoraciones. Cierto que está haciendo mucho frío por allá. Dice Stephanie Colmenares. Ahora buenos días. Saludos desde Medellín, desde Melon of Spain. Vea qué belleza. Ya nos internacionalizamos. Buenos días. Saludos desde Medellín. Dice Andrés Ochoa. Bueno, cuando yo hago algunos live que he hecho, digamos que en estos medios, en este año han sido como 20. Se conecta gente de Ecuador, de Venezuela, de España, de Marruecos. Entonces, bueno, ahí vamos creciendo. Buenos días. Me dicen Anonymous. Para mí empatía es establecer afinidad. Muy bien. Vamos sumando todo eso. Empatía es sintonizar emocionalmente con otra persona. Esta es una definición muy bonita. Ismael Mesa. Muy desde psicólogo. Muy bien. Dice Paula Ochoa. Empatía. Habilidad de ponerse en el lugar del otro. Es conexión. Laura Mejía. Buenos días. Mi nombre es Laura Mejía de la empresa Carpas IKL. Para mí la empatía es la capacidad de ponerme en los zapatos de la persona con la que estoy tratando, con quien me estoy relacionando. Poder sentir, entender y comprender qué siente y qué necesita esa persona. Ah, no. Yo no necesito dar la charla hoy. Laura la puede dar. Laura, ven. Cambiemos. Vale, Isabel Duque. Buenos días. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Leila nos dice buenos días. Buenos días desde Sabaneta, Antioquia. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Vayan poniendo el nombrecito, porfa, para poder saber quiénes son. Caro Restrepo dice empatía es entender y percibir los sentimientos y emociones de los demás. Laura dice hola desde Mar Excargo, Medellín. Para mí la empatía es ponerse en los zapatos del otro, entender un poco la situación y no juzgar. Voy a leer un poquito más rápido porque quiero saludarlos a todos. Sandra Pérez, Equipos y Laboratorios. Buenos días. Hola. Luis Agudelo, Real Call, desde Medellín. Muy bien. Estoy en Cali. Muy bien. Desde Bogotá. Empatía es hacer sentir a los demás que me importa su situación y que quiero ayudar en su necesidad. Caterin Germán Quiroga, de la empresa Equipos y Laboratorios de Colombia. La empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es conectarse con las necesidades del otro. Dice Julián. Buenos días. Soy Yaneth González, Bogotá. Venga, yo le digo la empresa porque después me dice que no hice la suficiente promoción. Y me controlo. Luis Obando, desde Girardota. Desde Copacabana, Diego. Y voy a dejar ahí porque si no, entonces no termino. Bueno, ahí Manu me va ayudando. Listo. Muy bien. Entonces, muchachos, yo voy a bajar del todo y por favor, sigan escribiendo que ahí nos vamos. Transmilenio desde Medellín. Empresa de transportes. Muy bien. No, no más publicidad que me regañan. Muy bien. Muy bien. Ya me está mirando Manu raro como de IQ. Muy bien. Entonces, perfecto. Eso es. Empatía sí, pero ¿qué es? Entonces, vuelvan a escribir porque necesito que ustedes me digan por qué es importante la empatía. Mientras yo voy definiendo qué es empatía. Entonces, para definir empatía, sí es, miren, la gráfica, el dibujito es ponerse con la manito del otro y sentir lo mismo que el otro. Entonces, me fui para los amigos de la Real Academia de la Lengua Española y les dije, pues cuéntenme qué es eso. Y no lo definen así. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en lugar de alguien. Miren que muchísimos de ustedes no lo definen así, pero en ventas y en la vida, yo quiero que le agreguemos otra cosa. Digamos que de manera muy coloquial decimos es ponerse en los zapatos del otro, pero tenemos que ir más allá. Es comprender lo que siente o piensa el otro. Ese pedacito es súper importante y a veces se nos olvida, se nos olvida. Entonces, ojo, es comprender lo que siente el otro y lo que piensa. Muchachos, en ventas es importantísimo no solo ponerse en los zapatos del otro o para ponerse en los zapatos del otro, entender qué es lo que necesita para ver si lo que yo ofrezco de mi producto o servicio casa perfectamente, casa perfectamente con lo que el cliente necesita. Y más adelante, bueno, en otra charla veremos venta consultiva. ¿Y qué es la venta consultiva? Es preguntar para poder identificar. Muy bien, aquí nos siguen saludando. Buenos días, soy Activos y Vienes. Alexandra. Muy bien, Vanessa Gil, desde Tip Colombia, en Girardota. Empatías a entender más allá del cliente. Muy bien, Diego Durán. Equipos y laboratorios, me voy para el fondo. Listo, buenos días. Medellín, área comercial. Laura Yepes. Abelardo Yepesas. Uno a CEO integrado. Muy bien, perfecto. Entonces, ya sabemos lo que es empatía, pero yo quiero parar un segundo mientras ustedes me contestan qué es, por qué es importante generar empatía. Necesitamos esa vaina o no para la venta? Porque alguno me puede decir, no, no sepa qué diablo necesito empatía y me desconecto de la charla y ya no necesito eso. Vale, listo. Entonces, los quiero invitar. Voy a asumir que los estoy viendo a todos. Y voy a imaginarme que tengo las cámaras prendidas. Aquí no se puede, pero, pero voy a imaginármelo. Y necesito que todos, absolutamente todos, me miren a la cámara como si me estuvieran mirando a mí y hagan así, hagan así. Y me digan pa' qué hacemos así, por qué hacemos así. Les voy a contar pa' qué los pongo a hacer así. Manu, tú también, haga así pues, que a usted sí la estoy viendo. Eso, a Manu sí. Todos, todos, hagan así, hagan así. Hagan así. ¿De qué se acuerdan cuando hacen así? Martín, desde Medellín. ¿De qué te acuerdas? Ismael Mesa. Ya nos había contado Juan Carlos. No hay relacionamiento y relacionamiento de la clave de éxito en toda venta. Muy bien. En colocarse en el lugar del otro, dice Martín, Catherine Contreras, es importante empatizar para encontrar la mejor solución a la necesidad del cliente. Miren, que ya estamos pasando, ustedes mismos lo están diciendo, de sentirse como bien con el otro a algo más. Así es, venga pues, voy a buscar la necesidad del otro, la necesidad real. Y necesito conectarme con esa persona para que esa persona me diga la necesidad del otro. Porque si no me tiene confianza, no me lo va a decir. Si no genera empatía, no me lo dice. Si yo no estuviera, o Manu, que fue la que les dijo que escribieran, no hubiera generado esa empatía, créanme que ninguno estuviera escribiendo aquí. Y nosotros estamos haciendo aquí. Hay varias preguntas. Es importante generar empatía para no perder tiempo en la venta, entendiendo que lo ideal es identificar el negocio ideal. Y voy a agregar algo ahí a lo que dice Anonymous. Es, ojo, necesitamos que el negocio, como dices tú, sea gana-gana. Es importante para entender a nuestros clientes, dice Carlos Cuellar. Diego nos dice, ah bueno, ya llegamos. Frío. Caro Jiménez nos dice, frío, energía. Bien, energía. Muy bien. Mi nombre es Mauricio Tamayo. De la empatía. Bueno, ya pasamos por empatía. Isabel, necesitamos empatía para entender qué sentimos. Isabel Arango. Me acuerda de mi papá, dice alguien. Qué bueno, qué bueno. Miren, traemos recuerdos buenos. Me acuerdo del frío. Y que ustedes se vieran la cara antes. Y después, cuando hacen así, yo por ejemplo a Manu le vi cara de maldad. ¿Quién sabe de qué se estaba acordando de por Dios? Sí. Entonces, esto se llama, miren que es cuestión de actitud. Cuando veo flotar las manos, puedo identificar que esa persona tiene frío en algunas ocasiones. Obviamente, gracias a esto podríamos sentir bien al cliente. Juan Carlos dice, Julián dice, Julián de Medellín, calor humano. Bueno, Julián de Ortiz, que no es prima mía, y para que después no digan, es que es tu prima, entonces la estás mencionando. Decimelca, auxiliar administrativa, mercadeo y venta, saludes. Me dice, Francisco, sin empatía no identificamos la necesidad real del cliente. Caro Jiménez me dice, atracción. Listo. Entonces, miren, ¿para qué hacemos esto? Para decirle al cerebro, parce, estamos bien y vamos para adelante. Desde Bogotá, Interllantas nos dicen, ¿para qué queremos decirle eso? Porque los primeros que tenemos que generar empatía con nosotros somos nosotros mismos. Y existen en programación neurolingüística algunas herramientas, y esta se llama un anclaje positivo. Y todos, o casi todos, tenemos este anclaje. Cuando hacemos así, estamos relacionando algo positivo. Nos acuerda casi siempre algo positivo. O nos queremos quitar el frío, entonces, pues, es calorcito, o el chocolatico, o como dice un coach, amigo mío, algo bueno va a pasar. Y en esta charla no va a pasar, ya está pasando, ya está pasando algo bueno. Entonces, nos vamos a reír, vamos a hablar, vamos a contarlo y no vamos a creer todo. Pero antes de empezar o cuando vayan a entrar a una reunión de negocios, hagan así. Y dígale al cerebro, parce, activados, vamos con toda y vamos a ganar. Yo, por ejemplo, tengo otra, otra activación de esta, voy a leer dos o tres antes. Dice, no, a seguridad, porque reflejamos que nos importan los intereses de los demás. Generamos respeto y tolerancia. Andrés, empatía es necesidad para la venta porque te acerca el cliente, te da la oportunidad de conocerlo. Perfecto. Carolina dice que atrae las cosas haciendo así, bien. Yo hago así cuando preparo algo bueno, bien. ¿Quién es el nombre? Ay, no me dijiste el nombre. Y yo, Jan Osorio, ya acabé, Manu, ya me voy a desatrasar. Pienso que es para mostrar que nos estamos preparando para algo bueno que viene. Sí, ya lo dijimos. Algo bueno va a pasar. Listo. ¿Por qué es importante la empatía? Cuéntenme. ¿Por qué es importante la empatía? Ah, bueno, mientras me van anotando ahí, van respondiendo. ¿Por qué? Listo, Diego, así es. Bueno, mientras van anotando, les voy a contar una que hago yo todos los días. Yo primero me levanto y me baño con agua fría. Yo sé que no es muy agradable para estos días, pero me baño con agua fría y cuando cierro la canilla digo, bien, algo bueno va a pasar. Y ya mi cerebro dice, Tim, hágale, hágale que vamos para adelante. Listo. Bueno, muchachos, ¿por qué es importante la empatía? ¿Por qué es importante la empatía? Importancia de la empatía y de ponernos en los zapatos del otro. Mientras ustedes van contestando, les voy a contar por qué es importante la empatía. La empatía facilita el aprendizaje, el conocimiento. Y cuando uno está con el cliente, tiene que conocer qué es la necesidad de él y él tiene que conocer qué tengo yo. Entonces, si la cosa fluye, fluyen los dos y encontramos la mejor solución. Por lo tanto, ayuda a que se agilicen los resultados. Nos prende ese bombillo de la creatividad porque nos hace adaptarnos más fácilmente, porque digamos que hasta cierto punto, no inmediatamente, pero es el principio para generar confianza. Y como creo en el otro, empiezo a confiar en el otro, facilito la comunicación. Voy a ver si tengo comentarios, no tengo. Sí, para entender al otro, la importancia de la empatía es importante para poder garantizar una comunicación asertiva. Te me adelantaste, Mauro. Identificar el nivel de detalle, lo que desea y esperar recibir el cliente. Karina me dice que es importante para generar confianza con el otro. Bien, es el principio de la confianza. Anónimos me dice buenos días desde Copacabana. Buenos días. Cata de G.O.D. permite que uno conecte con las emociones de los demás. Cata, bien. Laura Mejía me dice que es importante porque si conozco la necesidad del cliente. Ey, ojo, que eso es importantísimo. Puedo ofrecerle justo lo que necesita de hacer efectiva la venta. Es un match. Todos los días tenemos que hacer el match perfecto. Buscar hacerlo. Marjorie Decoración Spell responde a las necesidades del otro. Rubén Jerez me dice la empatía es importante, ya que sin ella no podríamos relacionarnos con otras personas, ya sea en lo personal, empresarial, etc. Ojo, la empatía no nos sirve solo para vender. Nos sirve para relacionarnos. Estamos vendiendo permanentemente o negociando. No le digamos vendiendo para que no se asusten, pero negociando sí. Estamos negociando con la pareja, con los hijos, con el que nos está vendiendo el tinto, para que nos dé más azúcar o menos azúcar o nos lo sirva un poquito más grande. Sandra Pérez me dice nos permite contactarnos con los demás. Diana Callejas de Primordial. La empatía es la clave para un buen cierre de negocios y mantener una relación positiva a los clientes. Carlos Eduardo Guzmán. La empatía es importante porque nos permite conocer al cliente y sus necesidades. Muy bien. Zully de los Ríos. Sabe sus necesidades y satisfacción. Y ya cabe. Es importante para entender al cliente y hacer efectiva la venta. Anónimos. Bien, Manuela. Estoy juicioso, desatrazándome completamente. Muy bien. Les voy a hacer otra pregunta que yo creo que así vamos bien. ¿Qué tiene que ver eso con el cerebro? ¿Cómo así que empatía y con el cerebro? Mientras les pongo un videíto. Ustedes me dicen qué tiene que ver eso con el cerebro. Vale. Listo. ¿Qué tiene que ver eso con el cerebro? ¿Qué tiene que ver eso con el cerebro? Jorge, ya no se está escuchando. Perdón. Otra vez. No se te está escuchando el video. Voy. Dame un segundo. Yo lo vuelvo a poner a ver qué es lo que pasa. Al principio sí se estaba escuchando. Vamos a ver qué pasa. Voy a. Mano, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Estoy. Estoy. En. Bueno, yo lo vuelvo a poner a ver a ver si se está escuchando. Con un poco. енazándome. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Carolina Jiménez Gómez, un saludo para Manu. Manu, eres famosa. Sandra Isabel, buenos días desde Medellín. Anónimos, buenos días. Son Carol Mejía de Ortomed, en la ciudad de Medellín. Cata de G.O.D., porque la empatía hace parte que sientas el dolor o la alegría de la otra persona. Por ejemplo, cuando a alguien se le muere un ser querido porque no sea tu dolor, sientes tristeza de ver a esta persona triste. El cerebro actúa de esa manera. Mira, Carolina Restrepo de equipos y laboratorios, cuando se logra la empatía en ventas, puede generar fidelización. Bien, acuérdense, esto es un gana-gana. El perrito le dio acceso a las culebritas o a las lombricitas y la vida, él no le pidió nada a cambio. Cuando entendió, empatizó y la vida le dijo, venga pues, lo que usted le, acuérdense, los coaches decimos lo que usted le entrega, o yo como coach, lo que usted le entrega a la vida, la vida se lo devuelve. Si usted le tira piedras, ¿qué le devuelve? Piedras. Si le tira cosas buenas, le devuelve cosas buenas. En este caso, pescados. Muy bien. Bien, llevándolo a nivel de sponsor incluso, Francisco Monroy, Valle de Carpas y KL Barranquilla. Están todos los de Carpas, qué bien. La empatía hace que nuestro cerebro se alinee con los intereses o necesidades de nuestro cliente y así poder explorar ideas creativas de cómo con nuestro producto podemos solucionar tu necesidad. Muy bien. Bien, miren cómo hemos subido y lo han hecho ustedes. Primero un concepto como claro que decía que empatía, que va a poner uno en los zapatos del otro. Después dijimos eso para qué sirve para la venta, hombre. Porque si entendemos en el lugar del otro, entendemos mucho mejor cuál es la necesidad del otro y a ver si como caso lo mío con lo de él. Segundo, después dijimos, hey, pero no es solo poner uno en el lugar del otro, sino ir más allá. Para eso tengo que preguntar, identificar claramente. Estamos diciendo, venga, vamos a utilizar herramientas porque sí, muy bacano pues que empatía, pero bueno y eso. Y eso que tiene que ver conmigo y lo más importante. Danos herramientas, Jorge, Jorge, danos herramientas para poder generar empatía. Sí, para allá vamos, serenos, calmados. Listo, Diana dice, una conexión de emociones y sensaciones. Lo que yo veo aquí de todo el mundo es que sí, coincidimos que generar empatía nos funciona y nos sirve muy bien. Entonces yo les voy a empezar a decir, me voy a desatrasar ya casi, buenos días, me dice alguien Anonymous, que Nicardona de la empresa Sumimega, el cerebro lo puede, lo conecta y lo atrae. La mente tiene poder. Bien. Y Anonymous me dice, es lograr involucrar mis sentimientos y así poder ayudar a otros y de esta manera lograr el 100% de efectividad. Le voy a pedir un favor a los Anonymous. O me escriben el nombrecito o vuelven y cuando escriban me dicen el nombre porque no, no, sinceramente no tengo tiempo de buscarlos arriba. ¿A quién era? Por favor, para poderlos, para poderlos decir, dice Hernán Rincón. Cada persona tiene esos intereses y cuando estos son comprendidos, es más fácil brindar a la otra persona una solución. Buenos días de Carpa y K.L. Jumbo Valle. La empatía conecta en forma mágica a las personas y genera confianza. Me gustó cuando empiezan a hablar de magia. Es que es que ya esto, esto ya pasó a otro nivel. Cierto, mano. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso el cerebro? Y obviamente les voy a decir otra pregunta. Mientras les muestro el cerebro. Ahí ya ven el cerebro. Cierto. Sí. Sí. Entonces, nosotros nos conectamos. Ahí estás. Estás viendo, ¿cierto, mano? Sí. Bien, muy bien. Nosotros necesitamos entender antes de poderles dar las herramientas de cómo generamos empatía, cómo nos volvemos empáticos y que nos digan, ay, qué tan empático. O como dirían aquí los paisas. Es tan simpático ese muchacho. ¿Cómo funciona el cerebro? Entonces, tenemos que ver cómo funciona ese cerebro. El cerebro. Voy a poner aquí la pregunta para seguir leyendo ahorita. El cerebro funciona así. Sí. Nosotros tenemos cinco sentidos. Vayan diciéndome cuáles son ahí y ustedes cuáles consideran que son. Si son visuales, auditivos o kinestéticos. Que ahorita vamos a hablar de eso. Vayan diciendo si saben cuáles son los cinco sentidos. Vayan diciéndolos. Aunque algunas mujeres dicen que son seis los sentidos. Cierto. Ese sexto sentido de las mujeres. Cierto. Solo nosotros la tenemos. Y bueno, vamos a trabajar con cinco. Y esos cinco sentidos, cinco sentidos captan información permanentemente. Están obteniendo, obteniendo, obteniendo información, obteniendo por todos lados. Es más, en este momento usted se va a dar cuenta si tiene o no los pies fríos. Los míos están congelados. Pero hasta hace un segundo usted no sabía. Porque como usted necesitaba es premiar el visual y el auditivo. Porque está en una charla. Estás premiando el visual y el auditivo. Estás en una charla. Me estás escuchando. Estás viendo lo que yo estoy proyectando. O a mí. Pues entonces se te olvida los pies. Cierto. Para nosotros. Pero, pero los sentidos no se apagan. Entonces siguen obteniendo información, información, información. Esa información la captamos nosotros. Pero mucha de esa información se va para el subconsciente. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad. Necesitaríamos casi que una hidroeléctrica completa. Para poder tener toda esa información. Alineada específicamente en nuestra CPU, por decirlo de alguna manera. Y poderla interpretar absolutamente toda. Entonces les voy a hacer una pregunta ahí. Mientras empiezo a leer. Ya sabemos que tenemos los cinco sentidos que captan, que captan la información. Ah, este se me salió. Me dañó la sorpresa. Creo que no alcanzaron a leer. Muy bien. Entonces ahí es donde yo les digo. Véndale a la mente y no a la gente. Y les voy a preguntar un porcentaje. ¿Qué porcentaje de esa información que llega? Llega de esos cinco sentidos. Llega al subconsciente y cuánto porcentaje al consciente. Y voy a leer los mensajes mientras tanto. Dice Anónima. Fue la única forma que pude entrar. Bueno, dime tu nombre. Alexandra Upegui me dice buenos días. Claudia Sánchez. Soy de las anónimas. Eso, Claudia. Ya no. Estefanny Lotero. Otra anónima. Gusto, olfato, auditivo, tacto y visual. Listo. Alguien me dice qué pasó. No sé. Estamos bien. Cierto. Sí. Estamos bien. Estamos bien. No ha pasado nada. Necesito los porcentajes, muchachos. Muchachos. Los porcentajes que de la información que captamos por el consciente y por el inconsciente. Sí. Entonces tenemos. Hay estímulos por todos lados. Tenemos cinco sentidos que están captando información permanentemente. Esos sentidos nos llegan a nosotros, pero tenemos. Llegan todos. Pero hay un porcentaje que lo obtenemos por el subconsciente o por el inconsciente y hay otro porcentaje que lo obtenemos por el consciente. Aquí Ismael me dice 50-50. Listo. Diego Alejandro Pérez Ospina me dice. Había escuchado que el 95 subconsciente del 5 consciente. Francisco Monroy de Valle de Carpas y Cael de Barranquilla me dice 20 consciente, 80 subconsciente. Aquí yo ya voy encontrando como digamos que una línea y la línea es que hay más inconsciente que consciente. Carolina Jiménez dice pienso que consciente 30 por ciento. Listo. Sigue la línea más inconsciente que consciente. Carlos me dice y aclara al 70 inconsciente. Anónimos. Uno de los anónimos dice 90-10 inconsciente. Entonces miren. Primero aquí coincidimos muchos en que es el inconsciente y saben qué hacemos cuando vendemos. Vamos y lo primero que le decimos es el precio y el precio es consciente. Entonces tendría sentido primero conectarnos con el inconsciente. Decoración Spell me dice 80-20. Karina Caldera 95-5. Carolina Restrepo 90-10. Isabel Duque 10. Bien. Piedad de Sumigas. Hola. Martín el cerebro y sus formas de ver las cosas de manera distinta para los diferentes actores. Muy bien. Entonces ya que contestaron y que estamos de acuerdo. Entonces lo primero es que estamos todos de acuerdo como que ese muchacho cerebro obtiene información más por el subconsciente que por el consciente. Sí. Y aquí les voy a decir el porcentaje. Como dirían las señoras. Aterrese. Aterrese. 95 inconsciente y 5 consciente. Muchachos. Entonces tiene más sentido que primero nos conectemos por el subconsciente y después por el consciente. ¿Qué pasa con los vendedores? Primero van y no lo dejan ni hablar. Y lo primero que hacen es decirle las características del producto. ¿Usted qué va a ganar con esto? Pero ni siquiera lo han emocionado. Ni siquiera le han disparado nada en ese cerebro. Y le dicen el precio. Entonces los asustan. Primero generemos empatía y después vendamos. Sí. Entonces para eso tenemos que identificar cómo es que funciona el cerebro. Entonces les voy a contar. La invitación aquí es primero convenzamos a la mente a ese 95% y después vendámosle al 5%. ¿Cómo funciona eso? Pues un señor por allá que se llama Paul McLean desarrolló una teoría. Una teoría. Y esa teoría es el cerebro triuno. Por aquí me siguen diciendo Paula Zapata dice el subconsciente registra estímulos primarios que se convierten en una necesidad. Si sea aparente. Yo diría que un 40-60. Son 95-5. Vamos bien. Bueno, siguiente pregunta para que nos vamos adelantando. Alexandro Pegui dice el 95-5. Jessica Zapata 90-10. Buenos días desde Medellín. Santiago Guzmán 90-10. Hablando del inconsciente puede decir que con la empatía logramos que las personas clientes obedezcan una orden indirecta. Dice Caterin. Muy bien. Julio Ortiz. Otra prima. Tengo muchas primas hoy. 20-80. Diego Bracho dice pienso que solo el 10 de la información del consciente. Bueno, entonces les voy a ir adelantando otra pregunta. Les voy a explicar cómo funciona ese cerebro triuno que es el que tenemos en pantalla. Y ese cerebro está asociado, esas tres partecitas del cerebro que ya las vemos ahí, reptiliano, límbico y córtex, están asociados a unos niveles de decisión. Entonces, por favor, váyanme contestando según ustedes que piensan que esos tres, cuál toma mayor porcentaje de decisión, el reptiliano, el límbico o el córtex. ¿Cuál de los tres? ¿Por cuál de los tres se obtiene mayor porcentaje de decisión? ¿Listo? Entonces les voy a explicar. Este señor, Paul McLean, muy astuto, él dijo, venga. Ahora, el cerebro, el cerebro toma esas decisiones dependiendo a cómo se desarrolló y está partido en tres pedacitos. Por eso se llama triuno. Reptiliano, límbico y córtex. Entonces, lo voy a explicar. El reptiliano es el instintivo y es el que está primero ahí abajo. El reptiliano no siente, no piensa, reacciona y actúa. Encuentra los instintos. Es muy instintivo, que ahí no digo. Es instintivo, es primario. ¿Y qué premia ese muchacho? Todo lo que tenga respiración, comer. Cuando me atacan, atacan la tribu, todo lo que tenga que ver con cuidado de la tribu. Ya por aquí me están contestando que es límbico. Díganme el porcentaje también, límbico, límbico. Por aquí me dice Maritza, hola a todos reptiliano. Bueno, ya voy a llegar allá. Un momentito, no se me adelanté ni se me atrase. Muy bien. Entonces, este reptiliano es el que se activa. Ese reptiliano es el que se me activa. Cuando yo voy por la calle y está oscuro y veo a alguien muy feo, más bien feíto, que va por la misma acera mía a 100 metros y uno dice me va a atracar, hijo de madre. ¿Qué hago yo ahí? Se dispara el límbico, me estreso ante algo de afuera. Se dispara el límbico y pasa algo, pasan tres cosas. Aquí no alcanzo a preguntarles, pero pasan tres cosas. Cuando veo un atracante pueden pasar tres cosas que son las reacciones automáticas de ese inconsciente, de ese reptiliano. Se me dispara el reptiliano y me dice, ojo, te van a atracar. Entonces yo reacciono de tres maneras. Siempre, o peleo, yo soy más grande que usted, señor ladrón. Venga, pues, vengase, peleo. O me paralizo, quieto, y no hago nada. O salgo corriendo, huyo. El cerebro puede hacer esas tres cosas. Me hace que disparen esas tres cosas. Entonces, miren, ahí se dispara el límbico, el reptiliano. Ya voy a explicar el límbico porque aquí me están respondiendo mucho que el límbico es el que predomina, que el reptiliano predomina, que el córtex, dice caro, para mí el límbico. Vayanme diciendo qué porcentaje de ese límbico toma la decisión o qué porcentaje de ese córtex o neocórtex toma la decisión o del reptiliano. Aquí me han dicho Zully límbico. Paula Zapata, esto también se relaciona con el neuromarketing. Sí, estamos hablando de puro de eso. Reacciones, cómo funciona el cerebro y nosotros lo aplicamos a algo que se llama neuroventas. Ya pasamos, incluso brincamos a neuromarketing. Y yo lo que hago es que independiente de si es una herramienta de PNL, de neuro, neuromarketing o de sentido común que no sé en cuál de todas esas está, se las voy a contar. Vale. Yo pienso que por el límbico reaccionan, tomamos decisiones de manera reactiva. Límbico, límbico, 80. Hablando del inconsciente, puedo decir que con la empatía logramos que las personas clientes, eso ya me lo habías dicho. El reptiliano, 90. El reptiliano, 70. El límbico, 10. Ya, ya voy para allá. Calma, calma. Listo. Eso fue Julia de Ortiz. No vayan a decir pues que la prima es la que sabía. Entonces, no, venga, pues que no le he dicho nada. Iba en el límbico. Iba para el límbico. El límbico nos hace emocionales. Y el córtex, que es el que se supone que tienen los seres humanos. Yo sé que algunos no lo tienen y uno dice como, es en serio. Si se le desarrolló. Pero algunos no. Ese tiene cosas interesantes porque es el que nos hace racionales, reflexivos y conscientes. Pero también es el que nos hace hacer inhibidores de comportamiento, reglas. Ayer estaba dictando, ayer en la mañana, una charla de creencias limitantes para vendedores. Esas son las que se nos crean y tenemos en el subconsciente y nos frenan para poder desempeñarnos mejor. Entonces, ojo con esa. Que esa muchacha es importantísima. Además, nos asocia a todo lo de verbalización. Entonces, Paul McLean dijo, ese cerebro funciona en tres. Y fue como nos desarrollamos. Reptiliano, límbico y córtex. Y después nos dice, ese cerebro nos ayuda a tomar decisiones. Esos tres. Y entonces, esos tres nos dicen, por aquí sigue diciendo, Juliet, 70, 10, 20. Con el límbico se toma la mayoría de las decisiones. El cliente toma las decisiones desde lo emocional. Ya no se ve la presentación. Ah, no, yo la voy alternando. No te estreses. Yo voy ahí como para asustarlos y que despierten. Me pongo yo. Y después se va poniendo la presentación. Si quieren que la vuelva a poner, me avisan por si tienen alguno específico que quieren tomarle foto o algo. Límbico, 70. Me dice Jessica Zapata. Marjorie, decoración, espel. 60, córtex, 40, límbico. Ey, inconsciente, 95, consciente, 5. Ojo con el córtex. El córtex está asociado a lo consciente. Albeiro Torres, y me control. Saludos. Saludos. Esta pregunta está más buena, Manu. Cuando a uno no le gusta que le llamen a ofrecer cosas que no necesita, ¿cómo logra ser vendedor? Espere, yo quito la presentación. No, es que me hizo quitar hasta la presentación. Ahí me ven, no se asuste. Pero dígame su nombre, pues, si quiera para yo. Miren, lo primero que tenemos que hacer es generar empatía. Independiente de si nos gusta o no nos gusta lo que nos van a ofrecer. Cuando llegamos y generamos la suficiente empatía, así no nos guste, somos capaces hasta de dar referidos. Pero lo importante es generar empatía. No es lo que se dice, sino como se dice. Cuando usted no saluda siquiera, lo llaman por teléfono, con pinta de vendedor. Y lo primero que le dicen es, usted es un cliente estrella para nosotros, pero usted tiene queja y ni siquiera le dicen su nombre, ni siquiera lo saludan, ni siquiera se le sonríen. Sonríen, que ahorita vamos a ver, esa es la primerita de todas, ni siquiera se le sonríen. Entonces, usted ya está diciendo, hey, odio el vendedor. Es un vendedor y ya está poniendo una barrera. Y como está poniendo la barrera, lo primero que tenemos que hacer es generar empatía. Genera empatía, ataca ese 95% y después vende. Claudia hará que las personas compran emocionalmente y lo justifican racionalmente. Claudia Saldarriaga, la de la pregunta. Claudia, vale, muy buena la pregunta. Espero que haya quedado clara. Muy bien, entonces volvemos a las decisiones. Muchachos, esto va a ser una bomba. Mírenlo. 55% de las decisiones las tomamos desde el reptiliano. O sea, buscamos poder sobrevivir. Y ahí vamos subiendo en las necesidades. Entonces, ojo, primero que tengo que hacerle es, venga, yo lo protejo su. Ayer estaba en una, hacen cosas de spa y cosas así, de uñas y pestañas y de pelos, no sé qué. Y yo le decía, lo primero que usted tiene que decirle al cliente es, usted se va a poner bonito. ¿Bonito para quién? Para su pareja o para el otro o para, si son mujeres, para poder levantarse a alguien bien que le gusta. Eso es lo primero. Y ese primero es reptiliano. Después le dice límbico, te sientes bien así bonita. Me siento perfecto, pero te sientes bonita para poder ir a por ese muchacho que le gusta. Y ya después usted le dice el corte, le dice, ah, le vale 150 mil por el tratamiento. Ya. Cuando es al contrario, usted lo asusta. Vea, eso le vale 150 mil pesos. Usted va a quedar con ese pelo liso y a lo mejor hasta le gusta a alguien. Mire que estoy vendiendo lo mismo, pero distinto. Entonces, eso es lo que tenemos que organizar. Listo. Muy bien, entonces, ojo con disparar ese reptiliano para que nos compre. Tenemos que definir claramente, alguien que habla de neuro ahorita, qué es lo que dispara esa compra. Vale, muy bien. Voy a contarles unos tips para potenciar la energía, la empatía. Ya llevamos una hora de charla y no lo hemos sentido. Entonces, voy a buscar aquí cuál es mi siguiente pregunta. Yo siempre digo que esa empatía tiene unos componentes, unos, digamos, unos parceros inseparables. Otras, otras habilidades que tenemos que desarrollar desde la venta. Que se les ocurre que debemos tener. Otras habilidades para ayudarnos y potencializarnos con la venta. Listo. Mientras les digo los tips para potenciar esa empatía. Entonces, ¿cómo conseguimos empatía? Bueno, empecemos. No para venta. En general, habla con extraños. Hay uno, la gente, por ejemplo, cuando yo los pongo a prospectar, que es buscar nuevos clientes. Yo los pongo a hacer este ejercicio sencillo. Salude a cinco personas que se encuentren en la calle. Ya, salúdelos. La primera semana. La segunda semana. A los cinco que saludes, háblale algo. Háblale algo es. Hola, ¿cómo está el clima? Hola. Te ves bien. Hola. Muy bacano. Yo hago mucho esto. Por ejemplo, veo a alguien que está limpiando. Está trapeando. Le digo, hey, tan bacano que te quedó eso. Gracias. Pero yo, a mí me sorprende que ni siquiera, un montón de ascensores ni siquiera saludan. Y es muy fácil decir, que yo, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bien. Gracias. Ya, chao. Pero es vencer ese miedo. Es hablar con extraños. Hablar con extraños. Segundo, desafíe prejuicios y escribe, descubra puntos comunes. No solo del cliente, sino de la otra persona. En ventas nos dicen mucho, rompa el hielo. Yo los voy a invitar a que desde programación neurolingüística no rompan nada. Porque cuando usted rompe algo, cuando usted rompe algo, ¿qué se imagina cuando le dicen rompe? El cerebro dice, hijo de madre, romper, romper es dañar. Y entonces, imagínese, yo como le rompo el hielo al cliente, cojo un pedazo de hielo y le lo pongo en la cabeza. Eso es romper el hielo. Entonces, no rompa el hielo, sino que genere empatía. Entonces, aquí vamos a generar empatía. Y lo otro es que yo estudié, algunos lo saben, estudié en un colegio judío. Entonces, tengo mente abierta para aprender otras cosas, para poder ver otras cosas. Entonces, sentarse en el lado de esa otra religión me enseñó a ser empático, a aprender de eso. De vez en cuando pruebe la vida del otro, en vez de criticarlo. Escuche, importantísimo para la venta. Escuche, escuche, escuche. Inspire a la acción, pero acuérdese que se inspira a la acción. Con el ejemplo. En ventas, haga esto lo que la niña. A veces vemos el cliente como ese gorila. Qué miedo, hijo de madre. Qué miedo ese gorila. Y nosotros somos el vendedor, el del lado derecho. El del lado derecho, voy a escribir, a leer aquí algunos que me dijeron cómo estamos acompañados de la venta, con qué la queremos juntar. Dice Claudia Saldarriaga, con la pregunta, el poder de la pregunta. Y eso nos ayuda con la venta consultiva. Muy bien. Francisco Monroy, desde Barranquilla. Escuche, activa. Bien. Esa es buenísima. Escucha, activa. Escucha, dice Claudia. Escuchar con atención para detectar las necesidades del cliente. Sí, escuchar y hacer preguntas inteligentes. Eso se llama venta profesional, venta consultiva. Hablando del inconsciente, puedo decir que con la empatía lo logramos que las personas clientes obedezcan una orden indirecta de parte nuestra para llevarlo hasta la venta. Ya lo habíamos dicho, lo volvemos a decir. Reptiliano, no venta. Escuchar, no presionar ni mostrar la necesidad del cliente. Se me dice Catherine Contreras. Luisa Fernanda. Conseguimos empatía. Escuchando. Escuchando, muy bien. Escuchando, nos ponemos en los zapatos del otro. Conocimiento de los productos que estoy vendiendo. Ese es importantísimo y no lo negocio. Uno tiene que ser experto porque no les dé miedo a decir, hey, no sé, pero le averigüe. Y averigüe. Conocimiento de lo bueno. Listo. Una consulta. Nos van a compartir las memorias. No lo sé. Ahorita Manu nos cuenta. Sabemos llegar a las personas. Saber llegar a las personas, dice Diana Callejas de Primordial. Es la clave para avanzar en el ámbito personal y laboral. Anónimos dice ser cortés. Y si Cata de G.O.D. vuelve y me dice, vuelve, no se escribe, gracias, Cata, generar experiencias felices aparte de vender. El cliente muchas veces valora más esto con el precio. Les cuento que Cata vende servicios. Entonces, porque hay un mito, es que es que vender productos es más fácil que vender servicios. No, es distinto, pero es bien. Y K.L. Jumbo, los mejores aliados de la empatía. Saber escuchar, ser tolerante ante las diferencias. Muy bien. Muy bien. Les voy a compartir. Manu, me preguntan si vamos a compartirla. Ah, bueno, pero esto queda grabado. Manu, me preguntan que entonces queda grabado. Pero también pregunta que si vamos a compartir las memorias. Claro que al correo con el que se inscribieron les llega la grabación y las memorias. Perfecto. Muy bien, gracias, Manu. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos. Entonces, si nos vamos para la venta específica. Pues hombre, hay un libro que les recomiendo. Se llama Venta Emocional. La autora es Shari Levitin. Y la señora habla de varias cosas que empiezan, que usted necesita para vender y que empiezan con la empatía. Entonces dice, la confianza nace de rasgos como empatía, integridad, confiabilidad y competencia. Competencia es de ser competente. Por eso ustedes hablaban de conocer muy bien los productos y es completamente claro y casi que no negociable. Usted tiene que conocer su producto o servicio. Y entonces Shari dice que sin conectar a nivel empático, que es lo primero, no tendrán la oportunidad de demostrar los otros tres. Y también dice que la empatía es el primer requisito para construir confianza. Y dice una cosa supremamente importante, supremamente bacana. Hace un ejemplo. Y el ejemplo que dice ella es el siguiente. Por ejemplo, somos una pareja que tenemos un niño pequeño, tenemos un parque cerquita y vamos a jugar con el niño. Y por allá hay otra pareja que es la primera vez que la vemos, pero tiene una niña más o menos de la misma edad y está la pareja también. Nosotros podemos generar empatía porque estamos sentados ahí en la misma situación y vemos que los niños hablan o empiezan a jugar con el baldecito o con el carrito o con lo que sea. Eso es generar empatía, pero todavía no llegamos al punto de generar confianza. Por lo tanto, no nos van a comprar. Por eso el caer bien, el generar empatía desde el inconsciente, que es ese 95 por ciento que primero que todo le estamos hablando a ese no me garantiza que me van a comprar, pero vamos bien. Si usted después de que le dice, ay, sí, mira, estamos en una situación más o menos igual, bacano, qué bueno, qué lindo, listo, va, no le va a decir de primera a su venir. Es que tengo una charla con la Cámara de Comercio que nos van a hablar de empatía. Cuídame al niño. Yo sé que te conozco hace dos minutos, pero también tienes otro niño. Cuídame al niño estas dos horitas. No, otra cosa es si después de esa primera jugada se presentan, después se encuentran en el parque otra vez, tres veces, a la cuarta ya le dicen. Ey, por qué no ponemos a los niños a jugar juntos, llévalo a la casa, listo, bacano, hacen una cena, todos felices, contentos. Ya después, a la tercera, cuarta vez, ya sí le puedes decir, vete una charla en la Cámara, con la Cámara de Comercio virtual y no puedo tener bulla. Por favor, cuídame al niño, puede decir, calar o de una. Sí, entonces miren que eso se va construyendo. Yo hago así cuando me preparo para algo bueno, eso es lo de este, indagar es muy importante y es la manera de crear la necesidad. No practico cabala, pero a tocar. Yo medito, hago meditaciones, entonces sí, y respiraciones desde muchas de las cosas. Bueno, y les quiero mostrar un ejemplo, a Bení, yo le pongo el sonido que ahorita, ahorita no se lo puse bien. Les quiero mostrar un ejemplo de empatía que se puede llevar muchísimo a la venta. Este es el ejemplo, miren. Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía mucha gracia de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día, ¿es así? Sí, sí, tocó tango. ¿Tango? Me encanta, abuela. Yo bailo. ¿Hacés tango? Tango fusión con rock. ¿Con rock? Estaba tanto buena. Tratamos a hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el resultado de mi abuela. Lo hice yo, abuela. Te felicito. Bueno, bueno, bueno. Y aparte de todo esto que contaste, ¿tienes alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿En qué especialidad? Neurocirujano. ¡Qué maravilla! A todos nos puede gustar lo mismo, como H2O, porque tiene ricos sabores, el gas justo para las comidas y es naturalmente leal. H2O, perfecta para las comidas en familia. Bueno, no es propaganda, pues, porque no me vayan a regañar. Es un ejemplo. Sí, porque Manu ya, pues, que ya está haciéndole pro comercial. Miren qué bien este video. El pelado generó empatía con todos. ¿Cómo? Se ve que los conocía a todos. Con el niño, con el juguetico, con la abuela, con el rock, con el tango, con el pelado, con el cuñadito, con el tango fusión, le dijo. Y después, con el más duro, que es el suegro, le dijo, venga, pues, no, yo estoy estudiando medicina. Y terminaron todos, no, matados, como diríamos aquí en Medellín, con el muchachito. Eso es. Eso es generar empatía. Ponerse al nivel del otro, que el otro entienda y mostrarle lo bueno de uno. Dice por aquí, cuando volvemos a los compañeros inseparables, que les voy a contar. Me hablan de indagar, o sea, preguntar. Es muy importante y de esta manera crear la necesidad. Bien, no me dijeron más. Entonces, les voy a adelantar la pregunta. Acuérdense que aquí tenemos que estar como adelantando. Nosotros vamos a ver o a repasar unas fases de la venta. Esa venta tiene unas fases. En cada una de esas fases podríamos tener herramientas para generar empatía. Ahora, ¿qué se imaginan de todo esto que hemos visto? Ya vamos para las herramientas. Calma. Pero de todo esto que hemos visto, ¿qué se imaginan que podríamos utilizar, por ejemplo, para prospectar, para conseguir clientes nuevos? O en el cierre. O cuando estamos haciendo una presentación comercial. Váyanme contando, por favor, mientras les digo esto. Esto. Genial. Esa publicidad me dice Karol Restrepo. A cada uno le dio lo que necesitaba y terminó enamorándolos a todos. Eso es empatía. Puedes volver a la anterior diapositiva, por favor, Julián Osa. Julián. Compa, no sé cuál es la próxima diapositiva, pero creo que es esta. Me confirma si sí es. Tómale la foto porque tengo que seguir con las compañeras inseparables de la empatía. Les voy contando mientras tanto dónde salió eso de la empatía. Entonces, yo les contaba que estoy trabajando un proyecto con unos amigos, con unos amigos y que son, somos cuatro, somos cuatro. Hay uno en México, hay uno en Marruecos, hay uno aquí en Colombia, que soy yo, y hay otro en Barcelona. Y estamos trabajando 10, 10, 10 que habilidades que debemos desarrollar los, los coach comerciales. Lo decimos, hombre, usted como vendedor debería de desarrollar esas. Bueno, sí, Julián, recuerda que la mandamos al correo, pero igual ahí la estoy proyectando. Cuando hablas del ejemplo de los niños es algo muy similar en el proceso de emprendimiento. Uy, emprendimiento, Estefa, bien. Me tocaste en lo que me gusta. Empezar a construir confianza es un reto grande, aparte de los muchos que tienen, que tienen prendernos. Podrías ayudar con algunos tips y no desistir en el intento. Ay, Dios mío, eso es otra charla de dos sobras. Entonces, dile a Manu que la programe. Pero sí, Estefa, Estefa, primero, para llevarlo a lo que estamos hablando, empatiza contigo misma. Estefa, todos los días di, yo soy capaz. Todos los días mira lo bueno, analiza lo malo, pero mira lo bueno, potencializa lo bueno. Por allá hay una cosa que se llama DOFA. Hace el listado de lo bueno y potencia lo bueno y trabaja en mejorar lo malo. Dice, ah, listo, Mauro, ya voy con vos porque me está diciendo lo de las fases de la venta súper bien. Estoy proyectando, ¿cierto? Sí, compañeros inseparables de la empatía. Yo veo si estoy proyectando. Sí, muy bien. Compañeros inseparables, la empatía comienza de adentro, de adentro hacia afuera. Por eso, por eso, Estefa, al Masi, si uno no empatiza con uno mismo y uno no dice soy capaz, soy berraco, estoy alegre y me sollo lo que estoy vendiendo. Pero, pues, hombre, nadie te va a creer el cuento. Ese 95% del otro no te lo creen. Entonces, eso es lo primero, desde adentro. Después, detecte pistas del lenguaje verbal y no verbal. Acuérdense que, ¿qué tal que yo les decía, muchachos? Ah, voy a quitar eso para que me vean. Buenos días. Hoy vamos a ver durante estas dos horas una charla de cómo generar empatía. Vamos a pasar muy bueno. Yo se los estoy diciendo desde el verbal, pero alguno me creyó desde el no verbal. Creo que no. No, no, imposible, no. Bueno, sí, miren, escucha activa, importantísimo, escuchar al otro, porque cuando lo escuchamos lo hacemos importante, lo comprendemos y obviamente que sea eso que tenga asertividad. Mauro Tamayo nos dice, imagino las de Carpas y KDL, imagino las siguientes fases. Luego de ganar esa empatía, caer bien, debemos garantizar una escucha activa, responder adecuadamente, detener todas las necesidades, detectar todas las necesidades y demostrarle al cliente que se le comprende lo que necesita y lo podemos brindar una solución. Muy bien. Por aquí Janet nos dice 80-20. Muchachos, más herramientas. Estas son las famosas fases de la venta que las voy a repasar. Sí, porque ya vamos volando con el tiempo. Mano, no podemos hacer tres horas más. Sí, es cierto. Sí, ya sé. Bueno, no, mentira. Si no van a almorzar. Ya sé. Muy bien. Aquí me dice, ¿puedes recomendar un libro que nos ayude a reconocer el lenguaje no verbal? Ay, Dios mío. Ese se lo quedo bebiendo, Alexandra. Pero, por ejemplo, mi hermano estuvo en un curso, en un curso, en una, en un máster en España y llegó hace poco y el man va a empezar a hablarnos de lenguaje no verbal. Hizo casi que una especialización solo de lenguaje no verbal. O sea, él es coach de comunicaciones. Entonces, lo que te recomiendo es que al final me sigas en las redes sociales que ahí les vamos contando. Y eso es una de las cosas que le puedo proponer a Manu, que Gustavo nos regale una charla de ese tema. Vale. Listo, que yo sé que le sirve. Dice Diana, el comercial debe de tener la empatía impregnada. Diana, sí, nace con ella. No necesariamente. Uno, uno aprende. Vamos a ver herramientas ahorita, Diana. Y saber llegar a cada persona, ya que todos son clientes diferentes. Chacho, ya vamos a llegar a la herramienta. Yo sé que están ansiosos. Calma, calma. Muy bien. Herramientas de programación y de neuro que me pueden servir en las fases de la venta. Lo que les voy a recordar, pues obviamente son esas fases. Preparación. Debemos prepararnos. Debemos conocer el producto o servicio. Debemos conocer cuál es el nicho al cual le vamos a vender. Cuáles son las características de esas personas. Debemos conocer. Dice Julia D'Ortiz, insisto que no es prima mía. Sí, sigamos las horas que sea. Estoy encantado. Bueno, ahí sí que menos que van a creer que es prima mía. Gracias, prima. Muy bien. Preparación. Entonces, tenemos que tener claro conocimiento del producto o servicio, del segmento al cual vamos a atacar. Tenemos que saber de estas herramientas. Tenemos que saber y reforzar cosas desde el ser, cosas desde el saber. Estas herramientas que vamos a utilizar durante el embudo comercial que se llama. Esta es una herramienta de ventas, etcétera. Después, para prospectar herramientas de cómo buscar, que es prospectar, buscar y validar. Si es el cliente que está en el segmento que habíamos dicho, pues primero, si está en el segmento. Y segundo, si realmente validamos, si realmente requiere la necesidad de lo que nosotros, tiene la necesidad de lo que nosotros estamos vendiendo. Después, entonces, si dice que sí, le hacemos una presentación. Durante la presentación tenemos que volver a empezar a generar empatía. Empezar a generar empatía. Entonces, mirar a los... Ah, no, no me voy a adelantar. Tenemos que... Ahorita los trucos. Tenemos que ver cómo generamos empatía, cómo activamos esa escucha activa, cómo activamos las preguntas para poder identificar la necesidad. Después, antes de poder... Para poder pasar una propuesta. La propuesta nos van a decir sí o no. Si nos dicen que sí, pues brinco directamente al cierre y hago un acuerdo, o sea, una factura, cobro y chao, voy y presto el servicio o entrego el... 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 ¿Qué? El... El producto. Pero la mayoría de las veces, como todos sabemos, no nos dicen que sí de una. Ojalá. 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 Nos dicen que no, que lo voy a pensar, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, un amigo de Neuro, ya que les gusta tanto lo de Neuro, un amigo que trabaja la parte de Neuro y lo aplica a ventas, nos dice, me dijo, porque yo le dije, entonces, aterríceme eso y me dice, más o menos de 10 clientes, la venta es un juego de probabilidades, por eso ponemos ese embudo. Entran muchos por la parte superior, salen poquitos abajo, se convierten en ventas. Entonces, de 10, hay uno, uno que me compra sí o sí, no necesito decirle nada, ya sabía que iba a comprar. O sea, llega a comprar. Hay uno que me dice que no. ¿Por qué? Pues porque le estoy vendiendo llantas de motos y el hombre no tiene moto. Sí, cosas así. Yo he dado otro ejemplo, pero ya lo quité. El de los brasieres y cucos. Le estaba vendiendo brasieres o cucos a hombres, pero es que por ahí me salió uno una vez, yo compro cucos, yo dije, listo, voy a quitar el ejemplo, pero que se puede, que pasa, pasa, pues. Listo. Alexandra, al final, Alexandra Peggy, ahorita te digo cómo estoy. Buenos días desde Bogotá, Intercantos. Listo, entonces, uno sí, uno no. Esos no los tenemos que trabajar como vendedores. Nosotros, la razón de existir de nosotros son estos cuatro, que es manejo de objeciones. Cuatro, me van a decir, lo voy a pensar. No sé, lo voy a pensar, pero no lo van a pensar, pero obvio que no me van a decir. Y cuatro, me van a decir, lo voy a pensar y sí lo van a pensar. Entonces, tenemos que identificar, descartar estos cuatro que no les interesa, pero de pena no nos dijeron. Y identificar cuáles de estos cuatro, si realmente sí, funciona, si realmente son los que nosotros tenemos que identificar. Y todas esas herramientas nos sirven para poder decir, acuérdense que las objeciones son dudas del cliente. Y cuando el cliente tiene dudas, no compra. ¿Sí? Muy bien, nos devolvemos entonces. Por fin, llegamos a las herramientas, muchachos. Por fin, herramientas de empatía en ventas. ¿Cómo aprovechamos todo esto para vender? Y voy a arrancar con la más sencilla, la más obvia, pero antes voy a saludar a Marjorie. Ya nos había escrito de corazón. ¿Cómo ser empático y llevar a cabo una venta exitosa? Si la mayor parte del proceso se hace vía virtual o por email. Mire, Manuela es tan tesa en eso que los tiene escribiendo desde las ocho, desde las diez de la mañana. Llevan una hora y dieciocho minutos escribiendo. No nos hemos visto, no me conoces. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hemos generado empatía. Marjorie, dame un segundo que ya voy a arrancar con las herramientas. Herramientas. Primera, más sencilla. Si estoy proyectando, sí. Herramienta primera, más sencilla. No tienes que estudiar nada. Yo, a mí el MBA, no, mire, para esto no. La especialización no. Y la ingeniería eléctrica, electrónica, menos. Vea, ya se me había olvidado hasta que era. Menos, menos. Primera y más sencilla herramienta, este ciclo. Ciclo para generar empatía. Primera, obvia, sencilla. No necesita estudiar nada. Mire a los ojos. Arjorie, si le decís a la persona, así sea virtual. Por email, ahorita hablamos un poquito. Pero si es virtual, ve, prende la cámara. ¿Por qué? Ah, pues porque yo necesito generar empatía contigo. ¿Sí? Ayuda muchísimo. Porque ya, cuando nos estamos viendo, generamos empatía. Estamos, no estamos hablando con algo atrás que nos estamos mirando e imaginando diferente. Segundo, sonría, 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 sonría. Incluso cuando mandes un correo electrónico, sonríe. La energía que están mandando por ahí se percibe. Si no te están viendo, sonríe. Saluda y sonríe. Después saluda de mano. Ya no se puede, pero puede saludar con el puñito, con el codito, levantando una ceja. O sea, yo salgo a caminar casi todos los días y me encuentro mucha gente en la calle. Yo los saludo. Algunos saludan, me devuelven el saludo. Algunos no. Pero el saludo es para usted. O sea, salude y no le importa si lo devuelven o no. Salude, salude. En Bogotá alguna vez saludé a alguien que me encontré. Era muy temprano, era como las seis y media de la mañana. Eran, no, era antes porque la charla empezaba a las seis y media de la mañana. Sí, en Bogotá. Increíble. Yo tengo un cliente así y el hotel queda como a dos cuadras del auditorio y yo me iba caminando porque eso era muy cerquita. Y salió de una señora y me miró feo y salió casi que sale corriendo. Pero eso pasa, no, no nos estresa. Salude, que es para usted. Salude de mano y ese es el proceso para ir llegando a vender y a generar empatía. Salud, se los voy a repetir eso. Bien, aquí tengo. ¿Por qué miramos a los ojos? ¿Por qué miramos aquí? De aquí para adelante herramientas. O sea, me van diciendo si paro, si aclaro alguna herramienta porque ya no tengo pues como más preguntas. Bueno, sí, tengo una pregunta, pregunta, pero así para que vayan adelantando mientras explico esto. ¿Quién habla más, los hombres o las mujeres? Primera pregunta. Sí, Manu se ríe porque ya sabe la respuesta. Y segunda pregunta, para que vayan escribiendo. ¿Los hombres son visuales auditivos o kinestésicos? ¿Las mujeres son visuales auditivas o kinestésicas? ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿por qué miramos a los ojos? Cuando miramos a los ojos, la otra persona me genera confianza. Y estamos trabajándole al 95%, a ese 95%, al inconsciente. Le vamos a caer bien primero al inconsciente y después vamos por el consciente, por lo tangible. Vamos a hacer que se avispe, que se avispe ese reptiliano y nos haga caso. Si el contacto es telefónico, sonría, salude y utilice el nombre. Es que ustedes no me han dejado llegar. Cari, Carina, espera. Carina Caldera. Mire a los ojos, sonría. ¿Para qué estamos sonriendo? ¿Por qué sonreímos? Hombre, una cosa muy sencilla. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno bosteza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando bostezamos, el otro bosteza. Manu, casi, casi te hago bostezar. ¿Qué pasa? El otro bosteza. ¿Por qué? Porque se activan unas cosas que se llaman neurona espejo. Entonces, desde el inconsciente, no es que tenga hambre, ni sueño, ni pereza. No, desde el inconsciente, dice, este bostezo tiene hambre, yo también. Y se le pega. ¿Qué tenemos que hacer? Sonreír para poderle decir al otro que se le pegue. Ahora me dicen, ah, pero es que cuando es presencial, hombre, si es que nos reímos, pero si tenemos alberriendo tapabocas, ¿aquí cómo hace? Resulta que un señor todo desparchado se puso a investigar eso. Se llama Duquesne. Y fue tan interesante el descubrimiento que dijeron, a eso se llama la sonrisa de Duquesne. Y la sonrisa de Duquesne dice dos cosas. Una obvia y evidente, que cuando usted se está riendo con real empatía, se forma la sonrisita aquí. Pero como tenemos tapabocas, el otro que se forma es ese famoso patagallín aquí. Ojo, cero bostox. Quiten el bostox. Para poder identificar aquí. Y el inconsciente, así usted tenga tapado esto, se da cuenta que usted se está riendo. Y aquí, y el inconsciente dice, ay, sí, se está riendo. Y es sincero o sincera. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo con eso. Siguiente herramienta. No me dijeron si las mujeres hablaban más o menos. Muy bien. Si el contacto es telefónico o por correo electrónico, redacte el correo sonriendo. Utilice bien las palabras. WhatsApp. Ojo, acuérdense que WhatsApp lo pueden leer como usted quiera. A veces podemos utilizar el audio. Porque es que como algunos son visuales, otros auditivos y otros kinestésicos. Entonces, podemos combinar eso. Entonces, la pregunta es, le vendemos igual a los hombres y a las mujeres. Las mujeres hablan más. Dicen por aquí. Las mujeres son auditivas. Los hombres visuales. Me voy a adelantar. Las mujeres hablan más. Hombres visuales. No estoy leyendo los nombres. Karina dice, hablando del inconsciente, puedo decir que con la empatía logramos que. Bueno, eso ya me lo habían dicho. Reptiliano. No sé por qué se está repitiendo. Hombres visuales. Mujeres kinestésicas. Dice Carlos. Isabel Arango. Aprendiz del SENA. Cuando la otra persona no saluda, también debemos generar empatía. No sabemos qué le está pasando muy bien o cuáles son sus temores. Mujeres kinestésicas, auditivas, habladoras. No mentira, eso fui yo. Francisco Monroyo. Hombres visuales. Mujeres todas. Mujeres son todas. Caro Restrepo. Hablan más las mujeres que los hombres. Los hombres son visuales. Las mujeres kinestésicas. Tratar de transmitir, Edison, al otro la actitud que pretendemos que tenga con los otros. Hombres visuales. Mujeres auditivas. Carina se me está repitiendo. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, primero lo primero. Primero. Entonces, este ciclo se puede hacer de manera telefónica también. Sonría. Salude. No salude de mano, pero salude y utiliza algo importantísimo. Los que me preguntaron. El nombre. Cuando vos utilizas el nombre en otra persona, el nombre es la palabra que más escuchamos durante nuestra vida. Si quitamos el sí y el no. Y cuando yo le digo Manuela, Manuela se siente importante y el cerebro de ella empieza a secretar unas seromonas y todas esas cosas que en la charla pasada de estrés la vimos. Y la adrenalina y todas esas, la prima famosa y la no famosa, la noradrenalina. Y usted se siente importante. Entonces, es importantísimo por teléfono decir el nombre. Sí. Entonces, muchachos, ¿le vendés igual a los hombres y a las mujeres? Creo que no. ¿Por qué? Porque las mujeres hablan más que los hombres. Un poquito más que los hombres. Y las mujeres y los hombres somos distintos. Entonces, me voy a adelantar con ese sí. ¿Por qué no? Los hombres. Muchos han dicho visuales. Estoy completamente de acuerdo. Los hombres somos visuales. Por eso nos ganamos. Nos ganamos más de un codazo. Más de un codazo por estar viendo lo que no debemos. Por estar viendo a las niñas bonitas. Entonces, nos ganamos el codazo. Deja de mirar a esa niña, ¿cierto? Entonces, somos visuales. Entonces, ¿cómo le debemos vender a los hombres? A los visuales. Mostrándole, mostrándole. Ah, que es telefónico. Hágalo imaginar a verlo. Dígame que describa lo que está viendo. Para que el cerebro crea que está viendo. ¿Sí? Telefónico. Así generamos empatía. Visual, auditivo y kinestésico. Hablando el mismo idioma. Las mujeres son más auditivas. Sí. Auditivas. Pues, un amigo dice. No, pues, no ve que por ahí les entra el cuento. Ya está pintado. Claro. Por ahí les entra el cuento. Entonces, son auditivas. Sí. Muy bien. Por aquí me dicen. Manu, diplomado en marketing mercadeo. Por favor. Ese sí es promoción. Caro Jiménez Gómez. Vale. Listo. Por ahí debe estar ya programado. No, no te preocupes. Ponga el diplomado de ventas más bien, muchachos. Pídenlo. Muy bien. Entonces, no le podemos vender lo mismo a un hombre que a una mujer porque tienen características diferentes y hablan idiomas diferentes. De hecho, cuando yo decía las mujeres hablan más que los hombres, pues, obvio, ustedes me miraban feo. Pero entonces vi un archivo súper bacano y dice las mujeres hablamos más o es una pullita de los hombres. Esto es una neurocientífica que estaba, una periodista que estaba entrevistando a un neurocientífico. Y el hombre dice la mayoría de los estudios demuestran que las mujeres hablan en promedio 15 mil palabras más que los hombres. Eso es por día. Y eso es porque tienen la parte del cerebro que controla el lenguaje más desarrollado. Y listo. Muy bien. Más desarrollado. Entonces, a las mujeres hay que hablarles más y les gusta que las escuchen. Yo creo que a ninguno de los hombres que estamos aquí nos han dicho las mujeres es que tú no me escuchas. Cierto. A ninguno. Dicen por aquí que las mujeres son más complicadas al momento de la compra. Complicadas, no. Diferentes. Martín. Profe, ¿cree usted que estas reglas de venta pueden llegar a trascender después del fenómeno del COVID? Claro. Volvemos a la venta presencial. Y es más, vamos a combinar muchas cosas. Nos hace mucha falta lo presencial, pero yo le aseguro que la Cámara de Comercio. Manu, ¿cuántas personas ahí habían 450 inscritos? Si vamos a meter en un auditorio, es más complicado. Yo sé que es diferente. A muchos nos gusta lo presencial más que lo virtual, pero tenemos que acomodarnos. Y nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo herramientas de lo presencial para lo virtual. Y ayer estaba dictando una presencial y he llevado herramientas de lo presencial a lo virtual. Y que hemos aprendido a combinar todo esto. Pero las herramientas de empatía sirven para todo. Carolina Jiménez. Genial, un diplomado de ventas. Manu, escuche. Carpas y Kael. Las mujeres hablan más y son auditivas kinestésicas. No. Los hombres son visuales. Las mujeres auditivas. Muy bien. Gracias, Jorge. Dice Maritza. Hola. Excedente el espacio. Tengo que ausentarme. Bueno, hay que agravar para que escuches esta media horita que resta. Y no, la tienes que meterte a escuchar la media hora porque es que ya acaban de empezar las herramientas. Empezó lo bueno. Bueno, listo, entonces, ojo, entonces, de manera práctica, si yo soy hombre y le estoy vendiendo a otro hombre al grano, hijo de madre, tac, tac, chao. Hombre con hombre. Mira lo de la ex reina, hombre con hombre, mujer con mujer. Si yo soy hombre y le estoy vendiendo a una mujer, muchacho, por amor a Dios, no le venda como a un hombre. Las mujeres tenemos que hablarle tres veces más. Tenemos que adaptarnos, ¿sí? Y tenemos que repetirle las cosas. Si es una mujer que le está vendiendo a un hombre, por favor, en serio, venda, háblele tres veces menos. Porque nosotros nos distraemos mucho y terminamos viendo el escote y muchas cosas más. Entonces, por favor, tres veces menos. Y cuando una mujer le está vendiendo a otra mujer y usted es el afortunado de ser el acompañante, vaya y tómese un tinto, almuerce y vuelve. Porque hablan entre los dos, hablan muy bien, hablan mucho. Entonces, bien, que hablen, dejémoslas que hablen, ¿vale? Mano, mano, mi empresa, estamos pendientes de un diplomado de venta, sería genial, en serio, en marketing, tendré, Carolina Jiménez, bueno, no más propagandas. Listo, muy bien, sigamos por aquí. Listo, otra, otra herramienta fundamental, muchachos, pero, pero fundamental. Lenguaje verbal. Este señor, Albert Meravian, se puso a estudiar eso, el lenguaje verbal, y sacó una conclusión impresionante. El mensaje que yo le estoy dando a la otra persona, en este caso, mi cliente, mi prospecto, o la persona que podría hacerlo, solo le llega el 7% de las palabras. Y nosotros, fuera de que no generamos empatía, fuera de que le empezamos a decir las palabras, solo los beneficios y solo el precio y solo las características, hablamos mucho. Entonces, si hablamos mucho y no generamos empatía, nos vamos para ese 5% y solo le llega al otro, el lenguaje, el 7%. Segundo, 38%, la entonación de la voz. Yo no sé si se han dado cuenta que yo subo la voz, bajo la voz. Hablo rápido donde quiero dar énfasis, hablo despacio. Ese es el componente del 38%. Si yo junto esos dos, para los que estaban hablando de telefónico, junto esos dos, esos dos, es telefónico. 38 más 7 da 45, ese es el telefónico. Mire todo lo que se elimina cuando estoy hablando por teléfono. Y ese es el siguiente componente, que es el 55%, que es el lenguaje, lenguaje corporal. Entonces, por favor, utilicen el lenguaje corporal. Por eso es tan importante que ustedes me vean. Por eso yo pongo aquí la cámara. Para mí sería más fácil hablar, quedarme en pijama. No ponerme siquiera camisa, sino camiseta, como me mantengo de blujín y camiseta. O de pantaloneta y camiseta. Que no me vieran sonriendo, quedarme así y hablar. Sí. Ojo, ojo, porque se pierde, se pierde mucho eso. Y siempre buscar, ya es muy común, las citas así, por Zoom, por Meet, por, pidan las citas. Y pidan que prendan la cámara. Ayer tuve una charla con unos muchachos en Bogotá. Para ventas por redes sociales se pueden utilizar emojis. Depende. Hay cosas que funcionan, pero a mí no me gustan. Pero, pues, puede que funcione. Muy buena la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, íbamos en... Ah, bueno. Entonces, miren, pidan que prendamos la cámara. El presencial no va... Ya se está volviendo a hacer cosas presenciales. Pero si se puede la cámara, buenísimo. Bueno, un amigo que hace ventas me dice, Joder, madre, si algo me ha enseñado a mí esto, es que yo voy a validar la necesidad de todos los clientes antes de ir a hacer la charla presencial. Pues, pues, genial. Usted puede ver primero por teléfono, después una charla así. Y ya cuando usted dice, eh, este va a caer, hijo de madre, ya tengo marrano a bordo. Ahí sí, vaya y haga la presentación. Pero que se puede cerrar. Por aquí se puede cerrar. Se puede cerrar por teléfono. No se puede cerrar. ¿Vale? Muy bien. Siguiente herramienta. Vamos a ver el tiempo. Súper bien. Siguiente herramienta. Algo que se llama calibración. Calibración. ¿Qué es calibrar? Mirar la cara del otro. Acuérdense. Consciente, inconsciente. Y desde el inconsciente... Vamos a hacer un ejemplo. Ese berrión de inconsciente es tan inteligente y tan poderoso que se imagina las cosas. Entonces, usted tiene que estar pendiente, no solo de las palabras que te dicen, sino de él, lo que dije ahorita. Esta charla va a ser muy buena. Yupi, yupi. No. Me gustó. Proba esto. Proba este postre. Claro. Y usted coge y prueba el postre. Y hace así. Me encantó. Está delicioso. Eh, además, qué cosa tan delicioso. El cerebro es tan poderoso que la, digamos que la, la sinapsis que se conectan en el cerebro de los gestos es más rápida que mientras va, analiza y produce la voz. Entonces, por eso usted tiene que estar pendiente de decir, levanta la ceja y dice como, ¿eh? O si hace mala cara, no te está creyendo. O si hace algo como, no te creo nada. O si hace como, ay, Dios mío. Entonces, ojo con las posiciones. Ojo con qué se mueve, qué no. Mucho ojo con eso. Tenemos que estar pendiente del lenguaje verbal y no verbal. Y eso se llama, los psicólogos lo llaman calibración. La calibración es la interpretación de los signos, señales y movimientos. Entonces, usted tiene que ver. Yo lo digo que es como meterlos en suavizante antes de venderlos. Entonces, usted tiene. Y no ha generado empatía y le dice el precio, pues lo espantó. Primero genere empatía. Converse con la persona. Que no, que con la conversación no genera empatía. Busque otro tema. Con ese otro tema sí genero empatía. Ah, listo, perfecto. Muy observadores. Miren, yo es porque doy charlas, entonces detrás de mí no hay nada. Pero por lo general, usted está en la casa, en la sala de la casa. Y usted ve por allá en el fondo una foto de una bicicleta. Por allá ve un trofeíto. Por allá un cuadro de flores. Por allá. Eso puede servirle a usted para generar empatía. O lo que le dicen. Entonces, necesito que estén muy con esa pispicia paisa. Para ver cuáles son los signos, señales y movimientos. Uno siempre reacciona cuando dice. Oye, con este frío me estaba tomando un cafecito lo más de bueno. Porque no aguanta el frío. El otro dice. Bien. Voces de los míos. Se sonrió. No está diciendo voces de los míos. Se sonrió. Y como se sonrió, dijo. Ese es. Y cuando se sonríe. Y dice. Bien. Este man también le gusta el café. Papayazo. Y el papayazo es. Sí, imagínate. A usted le gusta el café. Obvio. Usted ya sabía. El otro había dicho que sí. Que qué bueno. Y te gusta con azúcar. O yo soy el único loco que lo tomo sin azúcar y frío. Ah, no. No. No sos el único loco. Yo también. Aquí dice alguien algo importante. Y es que me dice que yo soy de las pocas mujeres que hablan. De las pocas mujeres que hablan poco. Ojo. Es. Tienden a ser. No quiere decir que todos. Todos no somos. Todos tenemos algo visual. Todos tenemos algo auditivo. Y todos algo de kinestésico. Dice. Soy demasiado puntual. Entonces, ¿qué debo hacer? Métete tú en Soflan primero. Entonces. Cálmate. Genera empatía. Y busca qué es lo que hay detrás de ser puntual. O sea. Sos tímida. Tiene miedo que te digan que no. No conoces bien el producto o el servicio. Que no creo que sea el caso. Entonces. Suavízate tú. Para poderle decir a los otros. En una venta por teléfono. El cliente siente. Si estoy sonriendo. Definitivamente. Sí. Mándale buena energía por ese teléfono. La calibración tiene que ver con las microexpresiones. Sí, Francisco. Todas esas microexpresiones son las que yo tengo que ver. La calibración es más darse cuenta. De cuál. De cuándo esas microexpresiones aparecen. Para saber si están validando algo que yo estoy diciendo. Para lo cual. Entonces. Si yo veo que sí le gusta el café. Sigo diciéndole café. Y cuál te gusta. El de Juan Valdés. Oeste. Imagínate que me trajeron uno. Mi cuñadita. Vivió en. En. Ya me olvidó. En Popayor. En Popayán. Y entonces me trajo un café del Cauca. Espectacular. Es más. Yo la otra vez. Hace como dos años. Cuando se podía viajar. Di una. Una. En. Una charla. Dos charlas. Por allá. En. Zona cafetera. Cafetera. Estaba. En Salamina. Y me regalaron un café. Porque está en la cooperativa de Salamina. Me regalaron un café. Espectacular. Espero volver pronto por allá. La próxima vez me dice. Hasta le traigo una librita. Para que lo pruebe. Si de una. O sea. Ya genera empatía. Sí. ¿Qué nos. Recomiendas. Cuando tenemos. Objeciones del cliente. En cuanto al precio. Objeciones. Manu. Otra charla completa. Objeciones. Dios mío. Precio. Genera empatía. Y cuando tú empiezas a negociar precio. Es porque estás perdiendo tu valor. O sea. Tienes que identificar. Qué genera diferencia. A mí. Eh. Me contratan aquí en cámara. Porque hago las charlas distintas. Los hago reír. Y aprenden. Entonces. ¿Cómo aprenden? Haciendo reír. Y son. Generan una buena experiencia. Esa buena experiencia. Haces que aprendan. Entonces. Por eso. Me pagan. Ah no. No me pagan más. Bueno. Por eso nos deberían de pagar más. Vale. Pero tú lo que tienes que hacer ahí. Tú lo que tienes que hacer ahí. Karen. Es. Es. Primero. Todas las bondades del producto. Todo lo que va a ganar esa persona. Dispárale el reptiliano. Vale. Después. Del reptiliano. El otro. Y por último. El neocórtex. Vale. El límbico. Es bueno. Generar empatía. Hablando de fútbol. Política o religión. Camilo Calderón. Muy buena pregunta. No. La respuesta es no. Porque ese tema. Hay que saberlo llevar. Si vos sabes que el tipo es muy hincha nacional. Y que nacional ganó en la Copa Libertadores. No le vas a decir que es que yo soy hincha de Medellín. Y que es que Medellín es mejor que nacional. No. No le diga eso. Pero usted puede tocar el tema de fútbol por los laditos. Si juega la selección. Por ejemplo. O si viste la camisa de Francia y Francia quedó campeona del mundo. Pero no se debería tocar política recontra negado. Re contra cero. Y religión menos. Religión menos. Religión. Al fin y al cabo. Uno va estudiando a Zaratrosto. A los judíos. A nosotros. Y esos terminan siendo lo mismo. Entonces calma. Dice. Buen día. Somos Global ISO SAS. Excelente explicación y convincente. Y aplicable para el emprendimiento con el cliente. Entendimiento con el cliente. El lenguaje. El lenguaje. Las señas y los movimientos. Son motores decisorios para una venta con resultados. Perfecto. Listo. Siguiente herramienta. Miren que son herramientas prácticas. Tenemos que empezar a definirlas. Tenemos que empezar a usarlas. Después de la calibración. Entonces ya algo que los señores psicólogos llaman report. Yo lo llamo report. Entonces report. ¿Qué es eso de report? Ajustar. Prender esa. Esa. Neurona espejo que tiene el otro. Para imitar. De manera sutil. Los comportamientos verbales y no verbales de la otra persona. Y report son técnicas para encontrar empatía con la otra persona. ¿En dónde se utilizan? Respiración. Movimientos y micromovimientos. Ahorita. Ahorita. Voy a pasar rápido porque tengo muchas más herramientas que quiero compartir. Ahorita alguien me lo decía. Voy a ver si lo encuentro aquí rápido. Eso. Francisco Morroy me decía que si tenía que ver con las microexpresiones. El report es hacer imitar sutilmente esos micro y macro movimientos para que el otro sienta y el cerebro diga. Ahí somos iguales. Somos parceros. Y cuando el cerebro mío y el tuyo dice somos parceros se genera la empatía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Observar el lenguaje corporal del prospecto y cómo habla y decirle utilizar y utilizar un lenguaje o jerga similar. Siguiente herramienta. Siguiente herramienta. Sistemas representacionales. Ese ya he hablado algo, entonces voy a empezar. Visual, auditivo y kinestésico. Eso es el lenguaje de la comunicación. ¿Qué tenemos que hacer? Que por pequeño que sea, lo que el otro me dice me va a decir o ver que es visual, auditivo o kinestésico. Y yo lo tengo que identificar. Hay en algunas cosas que son más fáciles que otros. Si entran a un restaurante, a un almacén, es muy fácil. El visual es el que llega derechito a ver la camisa. Si es el y dice ve, yo pasaba por aquí y vi este almacén de visual. Me lo están diciendo por dos canales. Segundo, el que llega y llega derechito a tocar. ¿Qué es? Kinestésico. Toca esta tela. Yo no sé qué. Entonces usted le entrega la tela para que la toque. Y auditivo es me contaron que este almacén tiene unas camisas. Contame. Y usted le cuenta. No le muestra. Después le muestra y después le dice que se lo ponga. Pero primero le cuenta. Tengo otra pregunta, Karina, aquí. ¿Qué se puede hacer para regenerar la empatía? Si se perdió por una razón, es igual a comenzar de cero. Sí, comienzas de cero. Si te toca comenzar de cero porque, hombre, empezaste vos a hablar de que de las matas y el señor odia las matas porque es alérgico a las matas. Pues busca otro tema y vuelves a arrancar, Karina. ¿Listo? Muy bien. Compartir contenido. Entonces, sí. Visual. La tarea es identificar si es visual para que le podamos hablar visual. ¿Cómo son los visuales? Se visten súper bien, súper bonitos. Todo les cuadra porque necesitan que los vean bien. Caminan como si se hubieran tragado una varilla. Sí. Esos que caminan así derechito siempre, que caminan así derechito y que ni se mueven. Ustedes se acuerdan del zorro que peleaba y no se le movía el sombrero. Y después de montar a caballo y todo, se quitaba el sombrero y era peinadito igualito. Esos son visuales. Tienen que premiar yo verme bien. Me tengo que ver perfecto, hermoso. Sí. Siguiente. Auditivo. Ah, bueno, y acuérdense que los hombres tienen predominación de este. Auditivo. Escuchar, escuchar. Y como les gusta escuchar, entonces ellos, por ejemplo, tienen una característica propia. Uno está hablando y ellos van volteando la orejita así. Ayer estaba dando una charla y eran tres niñas que se sentaban adelante. Y cuando yo caminaba para allá hacían así las tres. Y volteaban y hacían así las... Entonces es muy auditivo. No sé si tuvieron de pronto alguna vez algún compañero en el colegio. En el colegio que decía, no, venga, venga, no, 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 venga. Estudiemos, pero yo leo porque si no, no entiendo. Esos son auditivos. El otro, estoy caminando y con Manu al lado. Manu, ¿qué me dijiste? No, 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 estaba hablando solo, estaba hablando sola porque necesito, ah, ellos, los auditivos necesitan validar lo que están aprendiendo para escucharlo. Las mujeres tienden a ser auditivas, ¿sí? ¿Qué hacer cuando un cliente es muy seco? Métalo en su flan, en su avisante. No permite comentarios ni es empático. Ríase. El poder del rey, de la risa y del ser simpático. Yo tengo, yo tengo, en todas mis charlas, yo tengo un reto. Y es hacer reír a la mayoría de la gente. Ya, si la mayoría no se ríe, calma, muchachos, no lo tome personal. Hágale como si se estuviera riendo. No lo vas a tomar personal. Pero sí, hay que buscarle. Hay unos que son más retos que otros. Y que anestésicos son los que tocan, abrazan, se nos acercan, se juntan. Es más, a veces hasta tenemos que sacar la sombrilla porque nos escupen. Sí, entonces, calma. Esos hay que entender los que tienen que tocar. Aprenden, aprenden a ejecutando, haciendo. Entonces, tenemos que llevarlos a que vivan, a que vivan la experiencia. Pregunta. Cuando uno aborda al cliente y lo saluda y el cliente, y el cliente lo ignora a uno por completo, ¿cómo vamos a manejar esta situación? ¿Cómo lo saludas? Ponte, si está de frente, ponte de frente y saludo. Míralo a los ojos, sonríe y salúdalo. Dale la mano. Si es por correo electrónico, pregúntale que cuándo lo puedes hablar, cuándo puedes saludarlo. Valídalo. Si es por WhatsApp, también dile, hey, ¿cuándo puedo hablar? Me gustaría hablar contigo por teléfono. Dame una agenda en tu sitio. Dame una cita en tu agenda. Y por este link nos podemos ver. Así en general, porque no entiendo, pues, específicamente a qué te refieres. Listo. Y sigo con el kinestésico. Siguiente. Ahí van varias herramientas, pues. Les he dado muchas. Aquí me están exprimiendo. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Y esta puede ser la última herramienta, porque ya faltan diez minuticos. El poder de la palabra. Hablaron de escucha activa y de el poder de la palabra. El poder de la palabra nos sirve muchísimo para poder hablar, hacer buenas preguntas e identificar. Entonces, hagan, por favor, un acto de fe y créanme que eso es un muñequito. Lo de arriba es la cabeza y lo de abajo es el cuerpecito. Sí, yo sé. Todos hicieron la cara que Manu hizo. Lo de arriba es la cabecita y lo de abajo es el cuerpecito. ¿De dónde salen las palabras? Las palabras salen de la cabeza. Del lenguaje. Y aquí yo siempre me acuerdo de una profesora que si usted tiene, me dice que si usted tiene mierdolaga en la cabeza, pues que sale por la boca. Pues mierdolaga, ¿cierto? Entonces, limpie toda esa caquita que tiene adentro. ¿Por qué? Porque esto se junta con el corazón y con el espíritu. Y lo más bonito de todo es que ese cuerpecito genera una suprema coherencia con lo que usted siente, lo que piensa y lo que dice. Entonces, vamos a utilizar el buen, el buen mensaje. Las palabras que salen se convierten en conversaciones. Lo que sale de la cabeza se convierte en palabras y las palabras en conversaciones. Y en vientas tenemos que hacer una conversación. ¿Se acuerdan del Estoy Loco, Lucas? Esas son las conversaciones más inteligentes que yo he podido ver en la vida. Por eso puse estos mansitos. Sí, ¿qué deben tener nuestras conversaciones inteligentes con los clientes? Hombre, preguntas edificantes. Muchachos, hagan preguntas de valor. Conéctese con el otro. Sea claro y conciso. Conversaciones positivas. No se meta por allá con religión. No se meta con fútbol. No se meta con eso. Religión, fútbol, política. No. Escuche para entender. ¿Por qué? Porque escuchar es de sabios. Cuando el cliente habla poco, casi no responde lo que se le pregunta y solo mira el producto de lejos. Parece que estuviera haciendo auditoría, más no comprando. Ah, ese es un caso muy bacano. Probablemente esa persona es visual. Mira que no está tocando el producto. Solo lo está viendo. ¿Qué te lleva a pensar que es visual? Entonces, ¿cómo lo haces visual? Le haces preguntas visuales para que el cerebro hable el mismo idioma. Acuérdense que, a ver, hay varios retos ahí. Lo primero es usted identificar si es visual, auditivo o kinestésico. Usted. Primero identifica si es uno de los tres. Segundo, tiene que equilibrar los otros dos. Si yo soy muy visual, tengo que aprender de visual, de auditivo y kinestésico. Tercero, identificar si la persona es visual, auditivo y kinestésico. Cuarto, cuando identificó, utiliza las herramientas que usted tiene para poder hablar el mismo idioma. Si solo mira, mira mucho, mira mucho y de lejos es porque es visual. Entonces, utilice la palabra. Pregúntele, ¿qué te gusta de lo que ves? Y así le vas soltando las palabras con ganzúa. Cuando te conectas, cuando esa persona se conecta contigo, Katherine, te aseguro que empiece a hablar. Pero lo primero es hablarle el mismo idioma con el inconsciente, el mismo famoso inconsciente ese. Volviendo a la palabra, que la estamos utilizando. Miren que juntamos unas con otras, la estamos utilizando. Vuelvo y les digo, sigan haciendo acto de fe. Pero aquí arriba lo que necesito es que digan, hey, no, no, es listo. Ojo, cuando encontramos personas que no son como, esa palabra como, o esa conversación no es muy fluida. Usted le puede decir que tiene una conversación reactiva y que usted tiene problemas con la C. Bien, y que usted lo que lo está invitando es que convirtamos esta conversación reactiva, como tiene problemas con la C, póngala adelante, en una conversación creativa. O sea, tienes problemas con la C, cámbiala C. Y lo otro que los invito es que a veces hay clientes gritones, a veces hay clientes que nos indisponen, o el jefe, o lo que sea que encontremos que nos llevan malos momentos. No se enganche con el mensajero, sino con el mensaje. Ojo con el mensajero y no el mensaje. Y antes de terminar, dos cositas. Y una es un videito corto y una invitación a que, miren, en mi casa yo aprendí a que cuando hace uno preguntas necias o cuando hace preguntas, cuando pregunta bobadas, le contestan bobadas. Entonces, mucho ojo con las preguntas que hacemos. Si hace preguntas bobadas, le contestan preguntas bobadas y respuestas bobadas. Y lo otro es que cuando usted pregunta, tiene el riesgo que le contesten. Entonces, ojo con este. Aquí les voy a compartir este video, pero no lo compartí con sonido. Entonces, ya sí lo voy a compartir con sonido. No sé si conocen a este man. Creo que sí. Y miren las preguntas que le hacen y él cómo contesta. Adelante la primera semana, no perder mucho tiempo. Yo creo que vamos bien. Lo que viene, lo de hoy. Bueno, una etapa plana, una etapa con un poquito de viento. Pero bueno, ahí estamos con el equipo bien. ¿Comienza el Tour después de la Contraelo? No, el Tour comenzó hace 10 días. Pero el verdadero Tour, por la definición. ¿Es que usted cree que el que pasó no es verdadero? Estamos jugando. Pero pensé en el campeonato, Rigoberto. Ya en el título final. No, el Tour empieza desde el primer día. Todas las etapas en el Tour son importantes. O sea, que uno nunca se puede confiar en si la etapa se da plana o bajando, papito. Ah, bueno, Rigo. Muy bien con la banda deportiva. Chao. ¿Vieron? Ese es el poder de las palabras y de las preguntas. Si usted pregunta bien, contesta bien. Le contestan bien. Tengo cinco minutos. Tengo cinco minutos. Me demoro dos en contarles esto. De las herramientas de la venta, obviamente, esta era para dejar los antojados. Hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar. Y en cada una de las herramientas quería dejarles esto. Por ejemplo, en la preparación, pues, hombre, una herramienta que se llama actitud. Otra que se llama visualización, que es muy de PNL y el anclaje positivo, que fue este que les dije, el de las manos. Para prospectar, saludar, también hablamos de ese. Un elevator pitch bien ejecutado, bien hecho, que genere empatía y utilizar el poder de la palabra. Durante la presentación, durante la presentación podemos utilizar generar empatía, escucha activa, calibración, report, preguntas para las ventas, para la venta consultiva y observación. Para terminar, por si alguien tiene alguna pregunta, una frase que siempre utilizo y que siempre les cuento. Todos aquellos que vendamos o que hagamos esto, que estamos vendiendo una presentación comercial o una presentación de su producto. Tu sonrisa es tu logo. Tu personalidad es tu tarjeta de presentación. Cómo se sienten los otros luego de tener una experiencia contigo es tu marca registrada. Por eso los invito a que se vuelvan inolvidables. Aquí me dice Diego Alejandro, muchas gracias por el espacio. En este momento me tengo que ir, ya no te perdiste nada. En esta mañana aprendí y retomé temas que no había considerado, dice Martín. Importante, después de hoy creo ya no seré igual. Qué bueno, eso es, mira, estamos, la experiencia conmigo no fue eso, listo. Estefany, cómo apareces en redes sociales. Ah, bueno, ya voy, ya voy, ya voy, Estefany. Felicitaciones, excelente charla y muy buenos tips, listo. Bueno, voy a poner esto porque si no Estefany me va en lo que sé, ¿cierto? Bueno, muchachos, yo trabajo con Ventas BPO, que es una línea de Energy in Action, pero estamos apareciendo, soy más juicioso, les confieso, con mis redes normales. Entonces, búsquenme en LinkedIn, por favor, si son vendedores profesionales, tienen que estar en LinkedIn o LinkedIn o como se diga, no importa. Jorge.mario.ortiz.rego. En Facebook también estoy como Jorge Mario Ortiz Orrego. Y en Instagram, que le gusta tanto a ustedes los jóvenes, nosotros los viejitos somos más de LinkedIn, estoy Jorge Mario Ortiz Orrego pegado. Ahí estamos los tres. Muchachos, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos dos minutos de preguntas. Mucho tiempo. Muchas gracias. Ofitza me hizo felicitación. A Carlos y Viviana, muy bien. Excelente charla y muy buenos tips. Qué bueno que te gustaron. Muchas gracias por la charla, estuvo interesante. Diana Callejas me dice que muchas gracias. Mauro Tamayo dice Jorge, muchas gracias, con gusto. Súper interesante, mil gracias, dice María Clara. Caterin, claro, ha conversado todo el mundo, ha comenzado toda la charla. Imposible que no se despidiera. Muchas gracias. La compartiré con mis compañeros y jefe del concesionario. Dígale, dígale que desde la cámara le podemos dictar esa charla. Contáctate con Manu y lo arreglamos, ¿cierto, Manu? Sí, de una. Jorge, mil gracias por compartirnos hoy tu conocimiento. Súper chévere la charla. A mí sí me hiciste reír muchísimo. Entonces, cumplido. Sí. Ahí les puse a todos en el chat los próximos eventos que vamos a tener con el link. Por si les interesa inscribirse, pueden darle clic a inscríbete aquí y se va para la inscripción para ese evento. Igual les vamos a estar enviando en estos días, pues, como las otras invitaciones. Y recuerden que al correo con el que se inscribieron les va a llegar la grabación y las memorias que nos va a compartir ahorita Jorge. Y a ti, Jorge, mil gracias. Mil gracias por acompañarnos. Estaba revisando y precisamente contigo tenemos más adelante otra charla que es solo de objeciones. Entonces, a la persona que pregunta ahorita, esa va a estar buenísima también para que estén pendientes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos, a la cámara, como siempre, pues, que son, me invitan mucho. Entonces, muy bien. Saludos desde Carpa. Excelente, mil gracias, súper interesante. Gracias, dice Juan Carlos. Tengo un minuto para acabar despedirme. Cómo transmitir todo esto a nuestro equipo de ventas. Contrátame, María. Julieto Ortiz, excelente charla. Muy edificante. Bendiciones. Estefani, de verdad, la verdad, me encantó. Excelente. Un abrazo de Barranquilla. Pronto iremos aquí, ya que bueno. Marjorie, coraciones. Gracias, Mari. Gracias, muchachos. Todos gracias. Ya no alcanzo. Mil gracias a todos. Que estén bien. Seguimos viéndonos. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.